¿Realmente por qué Bitcoin es Bitcoin y qué hace que el resto no tenga nada que ver con Bitcoin? Bitcoin es la versión pura, es la versión idealista, es el realmente descentralizado. El hecho de que, por ejemplo, Ethereum, que es la número 2, ha pasado de utilizar el Proof of Work, pasa al Proof of Stake. ¿Por qué? Porque le conviene. ¿En qué le conviene? Pues quiere menos consumo eléctrico, quiere más velocidad, pues esto es lo que consigue pasando al Proof of Stake. Pero se vuelve más inseguro, es más fácilmente atacable. El Proof of Work es mucho más seguro y es mucho más descentralizado. Al final tienes el problema de centralización de los mineros, entre comillas, porque necesitan mucha capacidad, al final no puede ser cualquiera un minero. Pero en cambio el mundo es muy descentralizado, está como muy repartido. Y cada vez que Bitcoin, cada día que pasa en el mundo, Bitcoin se vuelve más fuerte porque tiene más capacidad de procesamiento y esto lo hace más difícil de atacar. Al final el ataque que podría hacer daño a Bitcoin de verdad sería un ataque de lo que se llama del 50%, que tendrías que tener más de la mitad de los nodos del mundo y tendrías que tener un minero que fuera capaz de ganar a todas estas macroempresas que tienen un poder de computación enorme. Y después, la mitad de los mineros y la mitad de los nodos y un minero potentísimo para poder falsear y llevar a la realidad esto en el mundo blockchain. Y después mantener este engaño a perpetuidad. Porque en el momento que este dejara de dar esta información falsa, todos los otros dirían, los mineros originales, los no falseados dirían, no coincide nuestra información con eso, mentira, fuera. O sea, tendrían que mantenerlo para siempre. Esto solo pasa con Bitcoin, todos los otros protocolos son más inseguros. Yo no soy programador, yo te digo lo que me dicen los... Bueno, sí que he programado, pero en la universidad ya ni me acuerdo. Lo que me dicen los programadores, la gente que sabe de Bitcoin, de programación, te dicen esto, es que es infinitamente superior en cuanto a esto, descentralización y seguridad. Y perdón, le digo, mira, esto que hablamos de descentralización, yo pienso que es el tema clave, todas las criptomonedas son centralizadas. Siempre hay una organización detrás que le saca un provecho Bitcoin no es de nadie. Y esto es, para mí es la gran diferencia. No es de nadie y es de todos a la vez, ¿no? Las otras no. Tienes a un Ripple detrás que genera, no sé cuánto, 80 millones de XRPs y se queda un 20%. Ethereum, cuando ves una figura tan importante detrás, que no lo critico, son otra cosa. Charles Hoskinson, la gente que está detrás del escrito, cuando se personaliza mucho, Justin Sandetron, eso es muy centralizado. Y cuando hay una organización que le saca un provecho, eso es muy centralizado. En Bitcoin no existe. Es la pureza de la solución inicial. ¿Qué pasaría si Vitalik pilla un avión y se estrella? No, con Vitalik no pasaría nada. Al final hay una fundación que sigue funcionando. O sea, se sigue desarrollando y se sigue programando. ¿Qué afectaría momentáneamente? Bueno, él es un líder en lo suyo, ¿no? En eso sí. Yo siempre lo planteo, digo, hostia, ¿qué pasaría si Vitalik se muere? O sea, momentáneamente probablemente caería la moneda. Sí, sí, un impacto en el precio seguro, porque la gente vendería. Pero no sería un impacto real a nivel técnico. O sea, sería quizá una falta de liderazgo, sí, emocional, y realmente en un futuro a largo plazo pues faltaría liderazgo, ¿no? Él ha demostrado ser un buen líder, no a nivel personal, me refiero a nivel de hacia dónde vamos, ¿no? Y cómo lo ha construido, pues le ha funcionado. Para mí no tiene nada que ver con Bitcoin otra vez, pero que sigue siendo muy válido, porque estás hablando de otro mundo. En un mundo en el que hay metaversos, hay soluciones, hay otras cosas, y esto lo ha hecho muy bien, pues probablemente a largo plazo se resentiría. Pero en el medio, a corto medio, la gente seguiría programando. Y hay responsables que seguirían montando a ver para dónde vamos y qué hacemos, ¿no? ¿Qué tendría que pasar para que Bitcoin se considerase una reserva de valor? Que fuera menos volátil. En teoría, para ser una reserva, primero tienes que ser sistema de pago, pero digo, ¿cómo? Digo, con Bitcoin no va a ser así. Digo, sistema de pago, hay otras que son mucho más rápidas de momento. Pero claro, si no es sistema de pago, no podría ser tampoco refugio, ¿no? Tienes que poder, sí. No, sí, sí, el oro era sistema de pago y refugio. Tendría que tener mucha menos volatilidad de la que tiene ahora. Que es la tendencia, de alguna manera. Sí. O sea, estamos, ¿no? Como comentaba al principio, ¿no? Que era la tendencia del aplanamiento de la curva. Sí, lo que pasa es que seguirá siendo más volátil que otras cosas porque no tiene impresión. O sea, cuando... Llegará un punto que prácticamente no imprimirás Bicons nuevos y no tienes un banco central detrás que te compensa estas subidas y caídas, ¿no? Las caídas, porque las subidas no las compensan. Entonces, como reserva de valor, en realidad aún le queda. Si eres purista dirías, yo digo que sí que sirve porque en el largo plazo la tendencia es muy estable, ¿no? Tú dices, no, pues esto no para crecer, vamos. Pero en el medio plazo, claro, se divide por cuatro o por ocho en el anterior ciclo. Dices, esto no puede ser una reserva de valor si lo miras, si lo estás mirando en medio plazo. Entonces, eso es lo que le falta, la estabilidad. Pero para mí sí lo es en el largo plazo. Tiene un vídeo en el canal de YouTube que dice, como no recuerdo exactamente la cifra, pero si no recuerdo mal era, a Bitcoin valdrá cinco millones de dólares, ¿no? Cada Bitcoin. Hacía un cálculo, sí. Bueno, está en el curso. ¿Sigues pensando de alguna manera? ¿Se mantiene esa...? Bueno, yo no decía que valdrá. Digo, si toma estos mercados valdría cinco millones de dólares. Sí, los mercados fácilmente accesibles para Bitcoin son el del oro. Podrías decir el del oro son doce trillones de dólares. Podrías hablar del dinero del mundo, son cien trillones. Podrías hablar competencia de los bonos, más adelante puede ser, son otros cien trillones de dólares americanos. No sé. Claro, Bitcoin ha llegado a un máximo de un trillón y ha vuelto a bajar a la mitad. Ahora está a menos de cuatrocientos. Mira el margen que le queda de recorrido. Solo que coja el del mercado del oro lo multiplicas por treinta. Si lo cogiera todo, ¿eh? Multiplicas a Bitcoin por treinta. Dices, claro, ahora estaba que está en veintitrés, pues mira, lo tienes en sesenta y nueve mil, otra vez en máximos. No, porque tienes seiscientos noventa mil, perdona. Seiscientos noventa mil, ¿no? Seiscientos noventa mil. Solo el mercado del oro. Solo. Claro, si accedes ya a todo lo otro, si lo tienes como valor refugio, la vivienda también es un valor refugio. Si no recuerdo mal, la vivienda eran doscientos ochenta trillones de dólares en el mercado mundial. O sea, son mercados enormes. Y si entras ya en el de derivados, ahí ya, o sea, hablábamos de un cuatrillón. Dices, solo que saque porciones de estos mercados en los que en realidad es competencia, tiene un potencial enorme. O sea, estamos muy pronto en el ciclo todavía de Bitcoin, para mí. Casos de éxito, de aplicaciones prácticas, ¿no? Podemos hablar de El Salvador, tan amado y odiado por muchas personas. Sí, El Salvador es un muy buen ejemplo. Cuéntame un poquito, a mí me gustaría, como el Alfonso antes de El Salvador y el Alfonso después de visitar El Salvador. Fue increíble, ¿eh? Como experiencia. Claro, yo veía lo de fuera. Y lo veía, yo digo, no metería la mano en el fuego, incluso ahora, no metería la mano en el fuego por el presidente, que es Nayib Bukele, porque todavía se puede pasar de frenada y volverse lo contrario, es o volverse un dictador, ¿no? Porque ahora lo tendría muy fácil. Pero vamos a empezar por el principio. Yo digo, El Salvador, adopta Bitcoin, que no es una moneda manipulable. Y dices, ostras. Y dices, claro, en total, si ya tenían el dólar como moneda principal, va a cambiar, voy a seguir sin poder tocar ninguna, ¿no? Dices, pues adoptas Bitcoin junto con el dólar. Y dices, vale, ya me gusta este hombre. Ya para empezar, ya empieza bien. Pero no solo eso, sino que él dijo, lo que queremos es atraer a la nueva industria para atraer, para que El Salvador, sí, que sea un polo de atracción para una industria que tiene mucho futuro. Ellos compraron Bitcoins, la gente dice, pero se van a arruinar. Digo, en realidad lo que compraron son unas 50 millones de dólares en Bitcoins. O sea, es un país pequeño y representa una suma de dinero importante, pero en realidad no es tanto. Y las ventajas que ha tenido a posteriori son mucho mayores que eso. O sea, lo que ha tenido El Salvador es que primero dijo, Nayib Bukele, no por el Bitcoin, sino por El Salvador, dijo, lo primero que tenemos que hacer, lo primero que voy a hacer es luchar por la seguridad del país. Porque sin seguridad no te va a venir nadie de empresas. Y esto es lo que es un poco más difícil de aceptar para mucha gente, ¿no? Porque, ¿qué es lo que hizo? Y dijo, ¿cuál es el problema de El Salvador con la seguridad? Son las maras. Dice, pues me voy a acabar con las maras. Entonces, si no lo ha hecho nadie, vienes tú. O sea, puso en riesgo su vida para la seguridad del país. Esto ya le dices, se lo tienes que reconocer. Y dices, hombre, este hombre está arriesgando su vida porque está yendo a por quien domina el país. Entonces, hizo una redada en todo el país con la policía porque la gente que está en las maras, todos tienen tatuajes que les identifican con la mara. Y todo el mundo que llega a ser miembro de la mara ha matado a alguien. Todo el mundo es asesino. Entonces, él dijo, pues bueno, si todos son asesinos y además están identificados, pues venga, voy a buscarlos a todos. Hizo una redada y todos los tatuados con símbolos de la mara a la cárcel. Bueno, esto se ha criticado mucho, ¿no? Porque es muy totalitario. Él se define como alguien liberal, Bukele, y esto es muy totalitario. Pero dices, Bukele tenía una respuesta muy buena para esto porque decía, dice, todo el mundo me habla de los derechos de los criminales. Dice, y nadie me habla de los derechos de los que no son criminales. Dice, están asesinando a las familias de esta gente. No pueden salir de casa porque tienen miedo. A partir de tal hora nadie salía de casa. Yo cuando fui a El Salvador dije, mira, voy a ver si esto que está haciendo es verdad. Porque salía, 97% de la gente aprueba la gestión de Bukele. 97% y dices, no puede ser. Digo, no puede ser que todo, eso es todo el mundo. El 3% que queda es el anterior que saca a provecho del gobierno. Dices, pura y llanamente tiene que ser esto, ¿no? Y los de las maras. Entonces fui ahí y me puse a preguntar. Antes de ir a las charlas hice una ruta por el país y realmente preguntas a la gente. Está emocionadísima, claro. O sea, yo nunca he visto un país con la gente tan optimista. O sea, están, en plan, claro, por primera vez tenían un país seguro. El Salvador, o sea, es de los países más inseguros del mundo. Era, porque ahora yo me pasé por todo El Salvador, como Pedro, por su casa. Cero inseguridad y la gente contentísima. O subirme a un taxi en la capital y que te dijera, claro, ahora puedo ir a cualquier sitio. Antes había barrios o zonas en las que no entraba, ¿no? Ahora puedes ir a cualquier lado. Entonces, ¿con esto qué tienes? Que has creado el ecosistema perfecto para que puedas atraer a una industria como la de las criptomonedas. Entonces, él ha hecho un entorno legal favorable, ha creado las condiciones necesarias para que puedas ir ahí a instalar tu empresa. No se acaba lo de las maras, hizo algo más. Y se puso en celdas de dos, uno de cada mara juntos. Se ve que se han matado entre ellos, pero vamos, a saco. Bueno, pues bueno, volviendo a esto, él ha creado un entorno seguro y favorable para que vaya a la industria. ¿Y qué ha pasado? Pues que después se les han mejorado otras cosas indirectamente. Ha subido un montón el turismo en El Salvador. El Salvador es un país muy bonito. O sea, la costa salvadoreña es muy bonito. La playa del Zonte, donde empezó el movimiento del Bitcoin en El Salvador, que al final Bukele aprovechó algo que ya había nacido en una playa de ahí, son preciosas. Y tienes surf, tienes selva, tienes volcanes. O sea, es un país muy bonito. Y muy manejable, muy pequeño. Y ahora muy seguro. Entonces, ahora tienes que les ha subido turismo, y esto es un ingreso para el país. Y él, ¿qué está haciendo ahora con el Bitcoin? Pues aprovecha para comprar. Pero es más marketing que otra cosa. Porque dice, no sé si está comprando un Bitcoin, no sé si es al día o a la semana. Un Bitcoin para un país son 23.000 euros. O sea, pero un país es muy poco, ¿no? Pero él está vendiendo que está favorable. Tuvo algún escape de estos totalitario también, porque es lo que tiene. Sacó un monedero en el que dice, no, tenéis que utilizar este. Y claro, la gente del sector de Bitcoin le dijo, no. Y dice, si entras en el mundo Bitcoin, liberal, que la gente escoja. Y la verdad es que al final la gente puede tener lo que quiera. Él dijo, bueno, pues yo con el que montamos nosotros le daré unas ventajas, les doy un ahorro, ¿no? Si quieren abrirlo. Pero la verdad es que El Salvador para mí ahora es un caso de éxito. Hay que ver si puede sobrevivir este mercado bajista. Pero para mí, cuando he estado ahí, es un país que ha cambiado totalmente. No tiene nada que ver. Como caso de éxito, para mí, clarísimo. Habrá que ver ahora en el futuro si realmente consigue atraer a la industria. Y se puede confirmar con un caso de éxito. Y además, que él no se pase de frenada. Ahora tiene tanta gente favorable que sería perfecto para él decir, pues ya no salgo de aquí. Y ya soy para siempre, presidente de por vida. Podría pasar. Pero bueno, al final cuando se le juzga tanto a Bukele, desde el punto de vista europeo, dicen, pero eso es fascismo. Y dices, ¿cómo lo arreglas tú? Está muriendo la gente inocente. ¿Cómo lo arreglas? Claro, te tienes que poner en su piel, no en la nuestra. Aquí venimos de países seguros en los que no pasa nada. Métete ahí. Y que no puedas salir de tu casa de noche. Que no puedas moverte por las calles. Que no puedas discutir nada a los mareros que están acojonando a todo el pueblo. Tienes que ponerte en su lugar para juzgar eso. Porque al final dices, hostia, es que te lo estabas jugando desde el mundo de espinete, tío. Es que, dices, desde, ¿cómo se llamaba eso, tío? No me acuerdo. Tiene un lugar, ¿lo has visto? El mundo de yuppie. Los mundos de yuppie, alguno de estos. Claro, no tiene nada que ver. Entonces dices, si quieres arreglarlo, a lo mejor tienes que tomar decisiones así. Yo no lo juzgo. Yo lo único que veo es que el 97% de la gente real está favorable a la gestión de Bukele. Y solo por eso aceptarán el uso de Bitcoin. Ahora no se utilizan poco, pero se utilizan y empiezas a ver sitios donde, hay bastantes sitios donde se puede pagar con Bitcoin. Y estas cosas quizás más extrafalarias, que no sé hasta qué punto es marketing, sobre los minados con los volcanes, o sobre el Bitcoin City, todas estas cosas. Eso es brutal. Fui a unas charlas súper interesantes sobre eso. Y era un tío salvadoreño, un fenómeno, un crack, que vive en Europa, pero está montando, quiere como devolver lo que ha llegado a tener. Muy joven, ¿eh? Un tío más joven que tú. Y eso sí que joven. Eso es muy joven. No, bueno, un poquito más joven que tú, pero no mucho más. Hablaba de qué pasará con los mineros, ¿no? Y hablaba de montar este minero verde, y esto después me llevará a otro caso, otro ejemplo muy bueno también. Esta minería verde y que no depende de la red principal de energía. Dice, porque si quieren ir a por nosotros, si no, lo tendrán muy fácil cargándose a los mineros. Y entonces se vuelve más inseguro, porque no tienes, si pierdes esta capacidad de los mineros, se vuelve más inseguro Bitcoin. Bueno, podrías minar desde ordenadores otra vez, pero no tendría el grado de seguridad que tiene. Ahora, entonces tenemos que tener una minería propia del sector, ¿no? Entonces él decía que estaban ya creando plantas energéticas, que iban a crear plantas energéticas relacionadas con los volcanes, con los cuales se favorece también a la región de ahí, porque toda la energía no será para la minería, también se reutilizará para zonas donde no tienen energía, la gente que vive ahí alrededor, en algunos sitios. Y el gobierno de Bukele quería sacar los bonos relacionados con la minería del Bitcoin. No lo ha hecho todavía, no ha salido, pero bueno, lo hará, no sé cuándo, pero saldrá. Y lo veo muy positivo. Y este tema de minería de Bitcoin verde y propia es muy positivo. Y me lleva a otro ejemplo de éxito de África, ¿sabes? Que me encanta, me encanta África. Que por cierto, aquí Kit Kat, Alfonso, ama África, ha estado muchas veces en África, ha hecho África Pedales y tiene un librito que dejaremos también en el enlace, ¿no? Que se llama África Pedales. África Pedales, precisamente. Y bueno, muy recomendable también para los más viajeros, bueno, viajeros, incluso filosofía, valores, ¿no? Es un postulado, es un libro, el foco del libro es la libertad y es como cierro el libro, pero al final lo que hago es explicar las experiencias, como viajero es lo que me voy encontrando, ¿no? Y para mí fue el, ese viaje fue lo que cambió mi vida definitivamente, ¿no? Cruzarte África en bicicleta desde Camerún hasta Tanzania fue, la he hecho en moto también y había visitado muchos países antes, pero eso fue, es que lo recuerdo como la gran aventura de mi vida. Es decir, estar con la bicicleta ahí en el Congo o en casas de barro con animales salvajes ahí y pudiendo dormir con esa gente. O sea, era un regalo para mí, a mí que me gusta conocer culturas, otras realidades, era una vuelta a las raíces total. Entonces, esto, quieras o no, te hace pensar mucho. Entonces, en el libro son las aventurillas, pero también hay una parte muy reflexiva. Entonces, bueno, yo me divertí escribiendo. En el libro escribía para el país, para, con Chema Caballero, un crack, para la sección de África, del país que se llama África no es un país. ¿Y qué pasa en África con el bitcóin? Es verdad. Pues en el Congo, uno de los países que más me gustó o más me ha gustado, pero es de los países más inestables del mundo, ¿no? Tiene un montón de conflictos desde hace la tira de años y una de las zonas más inestables o de las más inestables es la más bonita. Es lo que tiene, ¿no? Es un país precioso que tiene, la gente también es súper acogedora, menos los rebeldes, evidentemente, pero es súper, súper bonito, súper natural y tiene muchos recursos naturales también. Tiene oro, tiene coltán, tiene también petróleo, que este es el peligro, que se pueden llegar a cargar las selvas que tiene. Es el corazón de África, el Congo. Y ahí tienen un parque, el Virunga, en una zona de volcanes, que son los Virunga, y de la zona de Kibu. Tiene un parque que se dedica para la protección de la selva y también de los gorilas de montaña, ¿no? Dicen que ahora ya han salido del riesgo extremo de desaparición gracias al parque. Pero, ¿qué pasó? Que en 2018 les cierran, parece que era por sí, por secuestros, por inseguridad debido a los rebeldes. En 2019 llega el Ébola y en 2020 llega el COVID. Dices, ¿cómo se mantiene un parque que no lo mantiene el gobierno? Evidentemente, me parece que les daba un 1% del total de presupuesto que necesita el parque. Pues dijeron, oye, ¿qué tenemos aquí? Recursos naturales, ¿qué podemos hacer con ellos? Pues energía, vale, ¿y qué podemos hacer con esta energía? Minería de Bitcoin. Entonces tienes, podrían utilizar los volcanes también, que no lo han hecho, sino que han utilizado las del río, pero no una hidroeléctrica con diques, sino hidroeléctrica que no cambia el curso del río y es mucho más verde, ¿no? Y con esto han creado la minería, que a la vez también utilizan energía para dar a la zona alrededor, con lo cual se puede crear también industria, o sea, empresas, ¿no? Que tengan acceso a energía, aquí se entiende que pagando, ¿no? Con esto han creado, han sido, en este parque han sido la primera minería de Bitcoin autosustentable del mundo. Mientras les disparan tiros, o sea, el que es el que lleva al parque, es un belga que estuvo a punto de palmarla, o sea, le han disparado dos veces, le rompieron no sé cuántas costillas con los balazos y tal, o sea, es una zona súper inestable, ese tío es un héroe, y ha conseguido construir esto, la primera minería autosustentable en un país tan inestable como el Bitcoin, y esto permite salvar el pulmón de África. Es que al final dices, si no sobrevive este parque, es jodido, porque el gobierno quiere sacar petróleo de ahí. O sea, ya están haciendo prospección para ver cómo sacan petróleo, se cargará la selva de ahí. Dices, ostras, depende de que este parque sea rentable, bueno, y a lo mejor ni así, ¿eh? Esperemos que, pero si es rentable será más difícil que se lo carguen, ¿no? O sea, ostras, ojalá haya más ejemplos de esto, si tiene que venir de un sitio donde es más difícil hacerlo. Pero en África es que estén tan acostumbrados a pasar por dificultades que al final te salen también con cosas así. Bitcoin en África es súper útil, como envío de remesas, por ejemplo. No tienen cuenta bancaria el 90% los africanos, porque tener una cuenta bancaria es muy caro. Ahí tienen que pagar, yo me acuerdo en el hospital en el que estaba, que pagaban, no sé si era un 10% del salario que cobraban para mantener la cuenta. Bitcoin no pagas nada, envía remesas. Y ahora se han hecho programas en Sudáfrica, conocí a un tío que había hecho programas y estaban las charlas, que se envían dinero, como ellos están acostumbrados, como no tienen cuenta bancaria, utilizan las compañías telefónicas, en las que no solo utilizan para cargar el teléfono, sino para pasarse dinero. No tienen cuenta bancaria, pero tienen un monedero de las cuentas, de las compañías telefónicas. Entonces, han hecho lo mismo, el tío este hizo lo mismo, pero con criptomonedas, y entonces te puedes enviar criptomonedas de uno a otro con un SMS. Porque no tienen smartphones de última generación, no tienen. Y digo, ostras, tío, qué inventivos, tío. Y digo, me parece impresionante la cantidad de cosas, cómo puede ayudar el mundo de las criptomonedas en esos lugares. Y dices, es de los sitios donde más claro veo, en los países del tercer mundo, es donde más claro veo que puede ser más útil. Yo recuerdo también cuando viajábamos por allí, que al final, bueno, tienes como tres competidores, por el rollo quizás más turístico de los animales. Y claro, nosotros al final, creo que Uganda, efectivamente, pero tiene ahí Uganda, Ruanda y el Congo. Y solo por lo que lees con el Congo, dices, hostia, me voy a meter en el Congo. Quizás esto también ayude a que sea un país un poquito más competitivo o no. La verdad es que es muy complicado, porque además tiene tantos recursos, pero tal caos político que tú ves chinos sacando oro y ves gente sacando oro y la gente ahí más pobre que en ningún otro lado. Y el gorila por detrás. No, el gorila, bueno, el gorila ahí lo ves, pero sí, por ahí están, están cerca. Qué bonito, la espalda plateada. Espalda plateada. Yo vi uno, no en este, con la bicicleta, pero en el otro Congo. Ya con la bicicleta... En bicicleta en este, está, no, pasar la zona rebelde con la bicicleta era como que no. Pero por el otro sí, que también es peligroso, pero menos que el Congo francés, es menos peligroso que el Belga. Y ahí me encontré, y fui a la zona del parque también, y ahí me encontré un gorila de espalda plateada ahí, de los de Tierra Baja. Impresionante. Bueno, nos hemos puesto un poquito emocionales, positivistas y tal. Vamos a ir al otro punto, a los denominados cines negros, ¿no? Digamos que hayamos tenido quizás los más sonados, porque había muchos, pero quizás los más sonados fueron Luna, ¿no? Primero. Que ahí también había un tema de miedo increíble, bueno, un montón de... Bueno, de familia. Se la fueron a cargar, ¿no? Y luego tenemos FTX, ¿no? No sé si quiere entrar un poquito en contar por encima, ¿no? Estos dos casos, y sobre todo, bueno, qué aprendizaje tendríamos que tener también con estos posibles. Y luego ya como enlace final de la pregunta, como, hostia, ¿cuántos posibles cines negros podríamos tener este 2023, 2024? La gente habla mucho, USBT... De... ... ... Gracias por ver el video.